Día 2 Aquí va Luis Ahora si, finalmente después de tantos años, después de tanto ver esta avioneta El hermano de la familia de mi tío Por fin lo puedo volar Dios, ahora con él ¿Qué era ahora? ¿Qué era ahora? No está, no está en pontones pero... Vamos con Romeo A lo menos ¡Vamos! 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 ¿Este está detrás de los reaccionados? No, no creo que sea diferente. No, no creo que sea diferente. No creo que sea diferente. No creo que sea diferente. No creo que sea diferente.